¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Ahí está por fin la transmisión en abierto gracias a que Rare ha levantado el NDA en la beta que empieza hoy, día 24 a las 1 de la tarde, hora española, de Sea of Thieves. Estamos aquí en el canal de Mar de Ladrones, de Wemers.org, yo soy Mick Porras, ¿qué tal? Y vamos a ver, mientras se mete uno, se mete gente, vamos a probar el principio, que es el barco de una sola persona, la verdad que metieron a mediados de diciembre, finales de noviembre, muy demandado por la gente que jugaba sola, y que es, como ponéis, un poquito más difícil, pero los que estamos acostumbrados de tanta complicación, si es cierto que le meten servidores junto con gente que va en dos y en barcos gigantes de cuatro, entonces ahí está la gracia de intentar esquivarlos o quién sabe se irá por ellos, ¿no? Bueno, tiene su punto y su gracia, este mensaje del día, y mientras se une es una gente, vamos a empezar esta primera transmisión de las varias que hablará durante el día de hoy. Haremos oído las tripulaciones, estamos a través de Twitter y de Facebook y de nuestro canal de Telegram, buscando a gente para hacer tripulaciones y varios confirmados, pero bueno, decimos aquí que siempre confirmados de dos a tres personas, con lo cual, para un barco de cuatro siempre quedaría una plaza libre. Así que en esta primera sesión, la de inicio de la beta, abierta, bueno, cerrada, abierta en general, digo para transmitir, voy a estar yo solo en principio y durante la tarde y durante la noche si vamos a contar con más grumetillos, así que espero que os guste la experiencia, y bueno, veremos a ver porque en las últimas, en las dos últimas alfas para pioneros exclusivas, a día de inicio de parte de mil personas, de las dos últimas semanas han incluido un sinfín de novedades muy de agradecer y bastante curiosas y graciosas, las cuales no sabemos hasta qué punto, en principio, se supone que todas ellas tienen que estar presentes hoy en la beta, no sabemos si el primer día, no sabemos si la utilización del martes que viene pondrá muchas más, pero en principio, todos que vimos dos primeros en la alfa, por fin, los voy a poder probar todos en esta beta cerrada, si no, bueno, veremos hasta qué punto han incluido novedades o no, y cuáles se han puesto hoy, y cuáles quedarán el martes que viene, así que vamos a ver que nos encontramos. En las primeras alfas aparecíamos directamente en una isla desierta, donde encontraron un barco y lanzamos directamente a la mar sin rumbo, no solo para probar, aquí ya está tomarse sentado, aparecemos directamente en la taberna de una de las islas centrales, llamadas Outposts, aquellas donde hay que venir a vender y entregar los cofres, hemos aparecido de noche, y vamos a ver la nueva rueda de movimiento que el personaje me ha tocado, luego será una mujer de los negros, la cual se permanecerá durante toda la beta, antes cada vez que entraba a ser iniciada, en la última alfa de pineros se mantuvo durante varios meses en la personal persona, yo he estado siendo durante un mes y medio un marinero bastante fuerte, y ahora me ha tocado, pues, de toda esta beta a esta persona, y bueno, lo que hay que hacer aquí, bueno, no sé si aquí verán gente que nunca ha jugado y quiere saber cómo va el tema, ¿vale? Esto es nuevo de las últimas alfa, los movimientos, los emojis, ¿vale? Si hablas con gente que no te tuyo, me quieres expresarte, pues, con la rueda de arriba, pues, dando palabras, las cuales, según lo que estés haciendo, cambia, va a tirar varias, según si estás en un ancla, si estás en el timo, si estás con un cofre, cambia las órdenes a dar, muy de agradecer, con el RB, en principio no hay nada, con el RB sale la rueda, recuerda, antes era más grande, ahora es más pequeña, cuando era la X salen las demás cosas, ¿vale? Para empezar, pues, aquí tenemos un reloj, que todavía no sabemos para qué servirá, pero bueno, gracioso, cubo de agua, ¿para qué? Para achicar el barco cuando nos cañoneen, hay que vaciarlo, si no se hunde, ¿vale? Aquí tenemos la... uy, me he saltado esta, esto es lo que más gracia hace, para ir cantando durante las sesiones, molestando a las demás personas, lo gracioso, que parte de varias melodías, si tocáis más de dos a la vez, más de tres o más de cuatro, se sincronizan y cada uno en vuestro instrumento tocáis una melodía totalmente diferente, o sea, una escala diferente, hay una melodía, os sincronizáis y es como si fueran instrumentos diferentes, lo cual es muy de agradecer porque hacen muy ricas las melodías, aumentándolas en profundidad, ¿vale? Como último, aquí, esta voy a hacer de dejarla de rock, y no hay que dejarla por alto, ¿vale? Hemos quedado, el reloj hay que beberlo. No bebáis más de dos porque pasan cosas que ya veremos después. Lo importante, ¿cuándo se vacía? Obviamente, llenarla, ¿vale? No vamos a beber dos todavía porque vamos a marear un poquito, ya estamos mareándonos un poquito, no quiero marearme del todo. Aquí, pues, la brújula para indicar hacia dónde vamos y a dónde están los tesoros, ¿vale? Bastante útil, ya he visto entre el cubo el farolillo, el cual, algún día más o menos seguro lo vayamos jugando con el LT, el RB se apaga, ¿vale? Todas las cosas con, ya veremos, tanto con la brújula, por ejemplo, como con el mapa, las podemos ver con el RT o con el LT, enseñárselas a vuestro compañero. Vemos que he bebido demasiado rock, ya estoy mareando, no he bebido dos copas, solo una, con lo cual no se la muestremos, pero no, vamos de lado a lado sin parar por culpa de la bebida, es lo que tiene, ¿no? La pala para acabar, tiene más historia. Y el nuevo incluido en esta, por fin, beta de enero, ya vimos los queridos hace una semana, si puedo seleccionarlo, que es el catalejo, algo que es muy, muy demandado por la gente, ¿vale? Hoy tenemos catalejo, que es muy de agradecer y nos va a servir muchísimo, ¿vale? Hay otros barcos para ver muchísimas cosas. Bueno, lo guardamos, aquí se verá la rueda de mapas y acertijos y adivinanzas para los tesoros cuando los tengamos o para matar a diferentes esqueletos capitanes. Voy a hacer siempre provisiones, en los barriles hay provisiones, a las cuales hay que acceder dándole a likes, como veis. Supongo que ya no está en español el juego, aunque en una alfa previa sí estuvo, están trabajando en ello. Vemos un nuevo logotipo arriba, la de esas, y of course, closet, beta, eso es nuevo, antes no estaba. Vanas para comerlas, como veis, y curarnos cuando las comemos, ¿vale? Aquí hay bolas de cañón para disparar, hay que coger todas las que se pueda. Ya veis que aparece aquí esto, y faltan tablones para tapar el rojo cuando nos cañonen. Venga, así que vamos a ir buscando, antes de ir con un barco a alta mar, siempre hay que coger las posiciones que sean de todos los... Aquí están las tablas, ¿veis? Para estabrillarlas. Ya ha amanecido, estamos en la isla central, en la isla central baja. Y bien, como veis, un arte gráfico espectacular, digno de mención y digno de deber. No hace falta decir nada más. Importante, ¿qué veis allí? Cuando veáis, aunque esté haciendo una misión, que hay gaviotas, es que hay un barco hundido, el cual está lleno de tiburones, pero puede que haya un tesoro extra que no esperabais para conseguir. Esto es espectacular, está puesta de sol. Esta isla está muy abierta, hay un puente de cada islote, es complicado encontrar las zonas, pero bueno, vamos a ir buscando en principio dónde tenemos que ir. Barril, ya está lleno, ¿eh? Vale, ya tengo máximo de baracañón, 5 bananas y 5 tablas, que es lo máximo, ¿vale? Para enfrentarnos a los enemigos, tan fácil como una espada, que se incluyó a mitad de año, no estaba al principio. Dejamos pulsado un rato, hace un superataque. Y si vamos a la LT, bloqueamos, para que no nos den. Lo de siempre, la pistolita. Muy poco efectiva, pero hace bastante daño. Y la nueva incursión, novedad de este año, que es el rifle francotirador. El cual tiene la mida rota, pero se deduce que en esa conjunción de las tres grietas es el centro donde disparas, como veis. Tiene la misma munición y mismo calibre que la pistola, por lo que hace muy poquito daño. Es de madera, no se puede pedir más. Pero la verdad es que es bastante gracioso para disparar de lejos, que en las últimas betas han puesto a los esqueletos enemigos muy difíciles, muy agarridos. Y a veces mejor que bajarte a saco y disparar de lejos está bien. La mejor arma, la escopeta. La colada no viene directamente, sino hay que comprarla después de conseguir varios tesoros. Y puedes acceder a ella, es lo más efectivo y es lo que más gusta. La escopeta, pero bueno, no la han puesto desde el principio a día de hoy. Así que bien. Novedades de estas últimas alfas de diciembre y también de las de la beta. Tiendas, ¿vale? Algunas teradas, otras abiertas. Aquí este caballero vende ropa, si no me equivoco. Ropa de capitán o ropa más normal. Bastante cara, pero bastante divertida, ¿verdad? Y después ya tenemos de entrada una poca gratis, que es aquí una cinta en la cabeza, ¿vale? Con cinta, sin cinta. Camisa, pues con camisa o sin camisa. Guantes, siempre llevarlos. Chaqueta o sin chaqueta. Pues pero un vestido o no. A mí me gusta solo vestir con los segundos son hombres, tiene más gracia. El cinturoncito. Pantalones. Mola, sí. Para ti, siempre que no pisemos nada. Pues iremos comprando más cosas y lo que nos tengan ganas, ¿verdad? Aquí debajo, en las últimas alfas para pioneros y en la beta de diciembre, alfa de diciembre, había un mercadeo a tienda que hace una semana quitaron, sabemos por qué, sea por fallos o por mejora. Esperemos que el martelo de distracción la vuelvan a poner, que era que daba las misiones para ir a matar esqueletos a cuevas y a fortines. No está aquí desde hace unos días, esperemos que la pongan pronto. Aquí arriba está lo que llevamos meses, intuyendo que tiene toda la pinta de ser una cosa que venda pócimas. ¿Quién sabe para qué? ¿Para curarnos? ¿Para poderes? No sabemos, pero tiene toda la pinta. Con el B guardamos el arma. Y vamos a ver que bien se ve toda la virgen. Vamos al mercader, inclusión de diciembre, nueva para Deoger, cofres aleatorios y al azar, que sean los mercaderes los que nos den los cofres, y a través de los cuales subimos la reputación o el nivel del juego. Nosotros no subimos nivel de forma personal, a día de hoy no, subimos de nivel según el comerciante, según la reputación para cada área del juego. No nosotros como personajes, pero sí un poco como el Grimorio en Destiny, ¿no? Tenemos un nivel para cada facción. Aquí no hay nivel propio por ahora. Esta persona nos da misiones las cuales cobra por ellas. Como tenemos cero dinero, la primera que podemos adquirir aquí es gratis. Vemos que han subido los precios, antes ya de 5, de 10, al día 68 y 34. Son nuevas. Y cada otra puede ser una, dos, tres misiones, tres islas, tres barcos, uno, dos. Según vayamos subiendo de nivel, podemos desbloquear misiones más grandes comprando esto o unos objetos como palas de oro y nuevos brújulas. Vamos, como solo tenemos cero dinero, pues vamos a comprar la gratuita. Vamos a hacer esta misión, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más por aquí? Vemos por aquí esta tienda, que es el vendedor de objetos. Vendedor de objetos que, curiosamente, aquí se compra la escopeta y no el vendedor de armas que todavía está la tienda cerrada. Aquí vemos mejores linternas, mejores cubos, mejores balalaicas, mejores acordeones, brújulas. Veo diseños nuevos y, por supuesto, la jarra de ron. No tenemos nada, no podemos comprar. Lo importante, han subido el precio al triple o al doble de la escopeta porque es lo más demandado. A menos que te han cambiado de nuevo, como hace unos meses, el sistema monetario y hayan cambiado los precios porque también ganas más, ¿no? Se reajustó de miles y pico a diez y pico. Se quitó un par de ceros para hacer más simple la acción económica. En principio, comprar la escopeta va a ser bastante duro. Esto es una gracia bastante graciosa. No sé si se escucha en la transmisión porque está cantando una de las canciones que tocamos nosotros con las cosas estas. Uy, ¿a dónde le he dado? Ah, perdón. Y bien, vamos ahora al barco unipersonal, que es una novedad de hace unos meses y que va a ser un mes y pico, que está muy agradecido para la comunidad. Antiguamente, los cofres que te encontrabas sin rumbo, por azar, que a veces hay cofres que te encuentras sin venir a cuento, abandonados, pues vendías a esta mujer. Ahora ya sé cómo se venden siempre allí, en la casa de comerciante de oro. Aquí sale una X para reajustar el barco y para ayudarte a repararlo, pero ahora mismo no me aparece el barco lleno y bien, no me aparece. Así que vamos a conseguir salir saltando de aquí y saltamos directamente. Bueno, para gente que no haya visto nunca el juego, voy a enseñarle las profundidades. En cada isla es diferente. Aquí hay muy, muy azul y poca flora. A veces hay con mucha flora o con tiburones, ya depende, ¿no? Esta zona con esta harta de atacar al barco está bastante perperada y en otras veces hay mucha más flora y más fauna. Vamos a acertar otra vez, a corremos con el stick izquierdo hacia adentro. Y bien, aquí estamos una brújula incorporada, ¿vale? Aquí el timón para criar, lógicamente. La linterna. Antes se llevaban siempre apagadas para que no tuvieran de lejos. Después han mejorado la visión y aunque las llevas apagadas, te van a ver siempre desde lejos, aunque sea tormenta, ¿no? E incluso han puesto ahí arriba. Aquí no se ve, porque físicamente no lo puedes ver tú. Aquí está la campanita, ¿vale? Ahí sale tierra. Mejor que poder mover la cámara cuando subía o bajaba es una mejora que todos pediríamos, igual que la segunda escraera de este barco al otro lado. Hay algo que han incorporado en la última alfa para pioneros, que ahí no sé si veis aquí, que supuestamente sí. Que desde lejos brilla como un espejo y aunque estés en la más inhóspita sombra, te deben desde lejos brillar con una luz diciendo estoy aquí. Lo cual, eso de escaparte para evitar enfrentamientos piratas se ha acabado. Ya te ven, quedas sí o sí. Lo principal, mi recomendación, siempre además montarse, llenar los cañones. Siempre, ¿vale? Este es la bombación lo que tiene que vivir una cosita. Como estoy solo, apuntaré hacia delante siempre para ir preparado, para empezar a apuntar ahí, después ir y ir hacia atrás. Y ir de frente, lógicamente, ¿no? ¿Por qué he dejado descargar un cañón? Porque voy a hacer una cosa que quiero que veáis. Que si preparamos el cañón, lo ajustamos un poquito. ¿Y qué hacemos? Guardamos la bola y entramos nosotros. ¿Y qué pasa? Pues esto. ¿Cómo ves mi casa? Si vamos al agua, no le haremos daño. He tenido suerte. Si no, la cosconcia es bastante prominente. Podemos usar linterna debajo del agua. Somos unas máquinas. Podemos comer, podemos coger agua debajo del agua y echar agua debajo del agua. A veces es increíble. Esta es una flora más bonita, más extensa. Luchar con los tiburones desde aquí a través de... con la espada o con la pistola. Comiendo escopeta. Lo que no os recomiendo es coger dinero para ir a por la escopeta en cuanto podáis. ¿Dónde está mi barco todo esto? Allí está, vale. Algo que después serán personalizables. Ahora mismo es el que te toca. O sea, se puede hacer el que tú quieras, ¿no? Vamos a correr un poquito. Así que a menos que me encuentre... Bueno, la novedad es que te vas a encontrar mensajes en botellas en las sillas abandonadas. Que te dan los mismos... eh... aduminanzas que te daba... la sacerdotisa que estaba aquí debajo. Entonces a lo mejor no da tantas faltas. Si encontramos... misiones de ese tipo, las podremos hacer. Aunque no tendríamos a quién vendérselo... la misión. A lo mejor las han quitado... al quitar a la vez la... la... no sé... la sacerdotisa. Lo veremos... lo veremos ahora. A ver que aquí... Pues aquí, el ancla ya lo veremos después. Esto que... bueno, el viento se mueve no es estático. Es una... bastante dura. Vamos, como he dicho, a cargar el último cañón que nos queda. La... que fue bastante... lo podéis ver... basta. Es un tentito. Recomendación personal. El barco de uno... es... cuando tienes bulla, vienes corriendo y coges aquí del primero. También hay abajo. Como es una tentiva complicación, yo recomiendo sacar todas las de abajo... y con el Y ponerlas todas arriba. Porque no tienes que cacharnos y tener todos a un nivel recto del cuerpo más fácil de coger, ¿vale? Si vais a una isla y veis que me dice... eh... todas vuestras... plátanos, balas y tablas... dejadlas en el barco porque cuando os bajéis habrá 20.000. 20.000 baríes donde dejarlos. Con lo cual, os podéis coger y os ahorráis llevar encima y así gastar las provisiones, ¿vale? Pondremos la... Muy bien. Este es el barco pequeño, diferente al grande. Aquí podemos ver para la ropa cambiarla, como hemos dicho, lo que vais comprando. Y aquí lo que sí vamos comprando. La escopeta, los nuevos vasos, los nuevos cubos, etc. Esto era, como hemos dicho, para coger... tablas para... cuando nos hagan boquetillos... poder atrincherarnos y poder hacerle bien las cosas, que no entre el agua. Aquí las bananas para curarnos. No puede hablar más fruta más adelante. Nintendo dentro y fuera. La jala donde mete a tu compañero. Si se porta mal. Aquí para coger balas. Es muy importante. Y aquí la mesa donde se expondrá a cada persona que haya comprado un viaje, una misión. Ponerla para votar. Como estoy yo solo y solo tengo una, la voto y ya la tenemos. Empieza la misión, como veis. Un momento en el que me ha aparecido un mapa, como vemos aquí en el menú. Tenemos esta isla. Una forma de pez que va por su comida. Y la cruz roja indica dónde está. En principio, estas misiones son de islas pequeñas. Islas que antes de los islotes abandonados y que la última build metieron como islas perpetrables para pequeñas misiones como esta, que es donde va solo cuando son las misiones de primer nivel. ¿Vale? Entonces vamos a ver dónde está este mapa. Vamos a localizar la isla en el mapa, ¿vale? Suele estar bastante cerca la primera vez, así que no hay que andar mucho. El mapa es enorme. Solo si te acercas, ves los nombres. A ver. Isla con forma de pez. ¡Eh! Otra novedad. Podemos ponerle aquí un rosquito y lo localizamos fácilmente. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos nosotros justo abajo. Hay que ir, como veis, totalmente al norte, sin guía, o sea, sin ninguna distribución. Hay que ir al norte puro, directamente, ¿vale? ¿Qué hacemos? Le cogemos ancla. Si recogemos ancla con las velas sin bajar, no nos movemos y podemos girar bien parado para dar mucha clase. O simplemente hacemos un giro cerca, ¿vale? El primer... ¿La polia qué sirve? Para girar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va el viento? Tenemos que ir el viento sólido hacia esta dirección. Con lo cual, en cuanto bajemos las velas con este, se va a hinchar la vela. Y vamos a andar. Si lo giramos, no hay que estar tan hinchada. En cuanto ponemos donde está el viento... ¡Bum! Hay que ir al norte, sí, porque os he dicho antes que había ahí un barco hundido, un pecio. Vamos a ir ahí primero si invitamos a algún tesoro que no nos esperábamos. Está bastante al norte, está bastante bien para donde íbamos, no se conviene. La diferencia del barco grande tiene cuatro movimientos de timón. El barco pequeño tiene uno a cada lado, como es más fácil de manejar. El problema es ir a solo, que no ves a dónde vas con la vela. Entonces, no sé dónde están los... Ahí está, ¿vale? Las gaviotas. Llevo siempre la accesibilidad al máximo, llevo muy cómoda. Recogimos un poco de vela para ir más despacio. Y tener de arraso, ver dónde estamos. Vamos a las gaviotas. Están aquí ya, pues tiramos desde el freno, desde el mano, de ancla. Dejamos las velas para después salir antes. Como he dicho, menú. Si das al pausa, no pasa nada. Si das al menú estar, al menú guía. Perdón, amo tu vista. Aquí, para ver si quieres hablar con la gente. O hablar para que los enemigos no te puedan dar voz. Yo quito la voz, pero que texto sí tenga. Aquí se puede cambiar todos los mapas del botón como tú quieras. Yo siempre pongo esto al máximo, ¿vale? Que los view, tal y cual, ¿veis? Yo todo al máximo. Y en audio, pues, te encuentro todo lo mismo, ¿vale? Lo típico. Aquí es como se usan las cosas, ¿vale? Para salir, bien. Pues vamos... Uy, no llevo plátanos. Y si me encuentro un tiburón o me quedo sin aire, me va a hacer falta. Aunque puede que encuentre uno abajo. Me voy a arriesgar. Se está haciendo de noche, así que no puedo pararme mucho. Vale, sí, bastante tarde ya. ¿Dónde están las gaviotas? Ahí. Pues aquí está el barco. Vamos a descubrirlo. ¡Uf! Ahí está. Ahí está aquí ya. Al estar boca abajo es un... Muy complicado de manejar y muy divertido porque nunca tiene bien la guía de dónde estás exactamente. Lo que da un punto más de dificultad y vamos a ver qué nos vamos encontrando. Vamos al revés. Un barril vacío. Ningún cofre por aquí en el campo del camino. Esto es un barco de los grandes caídos, barco de cuatro personas. No hay nada. Como estamos muy cerca, quería subir a coger aire y bajar otra vez. Normalmente no da tiempo subir porque estamos muy hundidos. Como está poco hundido, prefiero ir a por aire y bajar ahora otra vez a meterme en bodega. Ya os veis como es un barco grande de cuatro tripulantes. Una bestiaína es bastante grande, ¿vale? Y solamente para que se pierda de ropa. La última build también lo han quitado. Están todos los barriles vacíos. Ah, madre de Dios, un cofre, pero de los buenísimos. De capitán, de los de misión. Este cofre vale oro. Sí, señor. Muy buen cofre. Me voy directamente con él. O sea, no voy ni a subir y subir. Hemos tenido suerte de encontrar un cofre muy, muy, muy bueno. Sí, señor. Hay otra recomendación, Big. Es un tubo que tengo yo, que no doy a de ayer a los cuatro vientos. Pero la gente no cae. Pero bueno, como soy buena gente, para que veáis el truquito. Entonces, los cofres grandes, guardarlos aquí. Nadie busca nunca aquí arriba un cofre. Otra recomendación, poner abajo uno malo de cebo. Eso lo van a poner de abajo, porque aquí no hay. Y aquí nadie se va a buscar. Y cuando suben el barco, es el último que aparece. Entonces, también lo podéis recuperar. Nos quedamos al agua. Y aunque es difícil y tengamos tanta suerte, vamos a ver si hay más que descubrir por ahí. Quién sabe, ¿no? Uy, ya me estoy liando. ¿Ves? Es el problema que nos liamos. Al ir al revés, boca abajo. Una banana. Perfecto. Tablones. Perfecto. Lleno el barril. Perfecto. Ah, bajar es subir, porque estamos al revés, es verdad. No veo nada. Otra banana. Y en principio, ya me ha sido demasiada suerte. No hemos encontrado ninguna calavera. ¿Qué veces hay? ¿Será porque todavía no está la cetotisa para las misiones de esta beta? Y, ah, sigue viendo aquí bananas, tablones. Estamos hinchándose a coger. Vamos, antes de quedarnos sin aire, vámonos. Ya se oye que me estoy ahogando. Es muy agobiante para muchas personas. Siempre la pistola en mano, porque aquí es bastante normal ver un cielo estrellado, como veis, con la estrella fuerte ahí siempre. Ahí está la otra estrella mayor. Normalmente se acerca. Recomendación. Si tenéis como yo cerca un outpost para vender cofres. Si tenéis uno muy bueno, no os comáis la cabeza. Girad, ir para atrás corriendo a venderlo antes de que os lo quiten. Pues es un tesoro muy, muy bueno que hemos encontrado, ¿vale? Esto sería subir ancla y girar en parado. Pero como no hay uno cerca, no pasa nada. Voy a moverlo con esa parte de los outpost. Subir un poquito para el giro más rápido, pues ya está. Va a pena comerse un pládano para cobre ese poquito de vida. Así que lo dejaremos ahí. Ahí estaba, iluminado. Vale, correcto. Y bien. El viento sopla hacia el sopia. En contra, pero un poquito feliz. ¿Qué va a hacer si intenta aprovechar esto un poquito? Podemos ver aquí cómo ahora se ve el destino andado con esas flechitas. Ya bien, no tenemos que ir. Voy a echar para mover la ventana de retransmisión y ver si me estáis hablando alguno por chat y saludaros. Vamos a ver. Cuidado con atlacar que la mayoría de los residentes domésticos son en casa. Lógicamente, son monésticos, quiere decir que la mayoría de los accidentes de barco incluyen al atlacar, ¿vale? Más complicado de lo que parece. Vamos a tirar de ancla ya. Es un poquito pronto porque no quiero en el primer directo arriesgarme a comerme... Verá, 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 verá. No, vale, vamos corriendo... La verdad es que me toca yo. Vamos corriendo aquí a taponar. Aquí no se ve nada en la cámara de un segundo jugador si se veía la animación nuestra. Estamos cogiendo agua como martilleando, ¿vale? Agua afuera. Vale. O hay otro golpe que no he visto. Se está llenando de agua, ¿verdad? Ah, no. No hay más agua, vale. Vamos a quitar la ventana de retransmisión. Y vamos a colgar este tesoro. Voy a jugármela. Divertido. Ir por la vela del barco. Y después a... Uf, demasiada altura, ¿eh? Así que ahí voy en agua y no es muy profunda. Puede que tenga suerte. Vamos a ver. Muy bien. Aunque no es una misión de tesoro, como es un tesoro, se lo metemos ahí y subiremos igualmente de reputación en mercadería. Vamos a ver ahora. Vendemos con la X. Vendido. 460, sí. Han subido el precio de la escopeta porque han reajustado en la cromía del juego y le dan un poquito más. Subimos de nivel, ¿veréis? Iremos, se lo cometemos acciones. He subido al 5 del tirón porque era un cofre increíblemente grande. Así que este nivel 5 ya puedo comprar por 200 muchos mejores cofres. ¿Lo veis? Todavía parece de un paso, que son de dos pasos o de tres islas. Vamos a ir por uno grande. Vamos a comprar el caro, vamos a dejar el gratuito y vamos a por este, ¿vale? Que se note. Vamos a comprar los dogs, que hay de dinero, venga. Y gratuito lo dejaremos. Esta transmisión, vemos cómo irá por cofres, no iríamos a por esqueletos. Porque al principio en esta beta han desactivado esa opción, que sí estaba en las alzas, así que tendremos, esperemos más adelante. Y nos quedó en la actualización del martes que viene. Hoy es miércoles, día 24, son las 2, 1 y media de la tarde. Hacemos la presentación de la beta abierta. Estamos aquí en directo. Ahora más de ladrones, así que vamos a... Uh, 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 ¿de qué es? Ah, 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 ah. Tenemos dos misiones bastante buenas. Vamos a dejar a cancelar la gratuita. Votar para cancelar. Y vamos a ver una de las dos caras. ¿Cuál de las dos era la más cara? Ah, y esto, la siguiente. Son las dos iguales, con lo cual... Por ejemplo, esta. Quitamos de aquí el círculo, porque ya no vamos aquí. Capítulo 1. O sea, lo sabéis que esté en dos o en tres pasos. Esta isla, que no sabemos cuál es, tenemos que descubrirla. Creo que es mi isla favorita, que es la guarida de las sirenas, de Mermes Haven. Que está siempre de izquierda abajo. O sea, de ahí moría, porque es la que es mi favorita, que es esta. Bien, venimos a Sideway. El tesoro está... Eh, venimos las mismas... Las mismas, pero ya hemos cogido el tesoro antes. Está abajo, la última piedra, al lado de... Está el tesoro... Ah, aquí. ¿Vale? Hay que ir hacia el... Sur, suroeste. Incluso suroeste, para evitarnos la isla que hay en medio. No sé en qué latitud estamos ahora mismo apuntando. Estamos apuntando al sur. Y veis, suroeste, que ir para la derecha un poquito y ya está. Como estamos en castas, no tenemos que hundir el barco y hacernos daño. Vamos a recoger vela. Ya hay que hacer más de dasis largo, como veis. Para poder girar sin estrozarnos. Así que... Giramos, cuando lo saquemos de ahí, ponemos el volante recto. Y bajamos. Hay que ir al suroeste, no lo olvidéis. El viento da de frente, con lo cual dejamos la vela lo más recta posible. A ver si he hecho hacia la izquierda. Y hay que ir al sur, suroeste. Y hay que ir al sur oeste. Hay que hacer algo que me encanta. Un poquito en gente no le gusta. Pero yo, de aquí solo, puedo hacer. Pasar entre esas dos piedras, porque me encanta hacer el estilo de la navaja. Así que vamos a ir directamente. Vamos al sur oeste, vamos a hacer perfectos. Recuerda que yo estoy en X2-1X. Es una tele en 1080p con supersampling. Con lo cual, si jugáis en una televisión 4K con HDR, el juego gana entero. Si ya se ve bien así, imaginaos cómo se ve con HDR y a 4K. Increíble. Parece que no vemos ningún barco enemigo por ningún sitio. No vemos en principio nadie. Vemos ahí más gaviotas. Hay que ir ahí a por el barco hundido. A ver si nos encontramos, ¿no? Hay que dejar un lado la misión, suele ir a navaja y vamos a por las gaviotas. Por hecho, ahora tendremos el viento a favor. Desenché la vela, ¿veis? Y ahora que está de lado. Y he perdido la perspectiva de dónde estaban las gaviotas. Ahí están, ahí están. Las velas de elche, que si las veis allí conmigo. La transmisión se ve, pero están aquí lados de esa isla. Vale. El tirador es más lejano. Vale. Son bastante lentos porque el viento va de cara, pero el agua turquesa es brutal. Hay de fondo la musiquita, imagino. Vamos a aproximándonos, ¿vale? Y vamos a tirar frenos de mano. Bueno, me voy a tirar ancla y ha sido demasiado cerca. Me he pasado así. Simplemente voy a hacer velas. Entonces me he quedado largo. Los barcos son de diferente profundidad. Están asomando el mástil. Están varios cientos por detrás. Vamos a ver. Está más por debajo que el anterior. Vamos a el stick izquierdo hacia adentro para nadar más rápido y no ahogarnos. Además de un capitán, barriles llenos, pero no veo ningún cofre. El tesoro. No, no veo nada. Vale. Aquí no hay tiburones, pues si las moscas llevo siempre la arena más preparada, no me fío de nada. Eh, 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 eh. ¿Qué te he encontrado aquí? Me he sido donde antes. No tengo que ir abajo del todo a encontrarlo. Perfecto, mira. Cofre pequeño, pero me va a finir de cebo. Porque es muy malo, así puedo confundir al rival. Vamos con él. No veo ningún tiburón cerca. Ahí está el tiburón. Leche, corre, corre. Que está el tiburón ahí. Que me come. Vale, vale, vale. Tengo que ir de cebo para que ñañe, ¿vale? El tiburón si lo realizamos. Aquí estás, aquí estás. Uno más, uno más. No te escondes debajo del agua. Muerto. Ah, no, creo que han de vuelta en tres balas. Aguantan cuatro. Cogemos armas, cogemos balas y vamos a por él. A los jugadores de Andy. Venga, ¿dónde estás? Ahí. Ah, no, se ha muerto. Venga, gira muy despacio el francotillador. La que le faltaba, como veis. Cogemos aire, que hemos perdido el tiempo. Y ahora bajamos. A ver si hallamos más tesoros. Tiene un límite de inclinación de bajada. No baja del todo. Hay que girar la cámara para girar al revés. Porque no baja 180 grados en picado. No baja 180 de pendiente, de porcentaje. Hay que girar tú bastante más. Plátanos, plátanos. Solo es por aquí. A ver, solo es por aquí. Habrá algún segundo tesoro por aquí. Pues no, hemos encontrado dos barcos, pero que solo había un tesoro. En fin, hay que gastarse, ¿no? A ver si me está saltando alguno, no, ¿verdad? No me he perdido ninguno. Vámonos. Nada más rápido, por Dios. Nada más rápido. Que me está costando, ¿eh? He perdido el norte. O sea, íbamos al suroeste. Ah, pues ese giro que hice brutal aquí, en este punto, está bien hecho. Me hubiera ido mal. Hay que ir simplemente recto. Era la isla que tenemos enfrente. Lo he clavado. Pues me iba a ir de lejos. Menos más que encontré el tesoro, porque me iba totalmente. Tiene el viento en contra, así que no andamos nada de rapidez. Muy tranquilamente, pero bueno, es lo que tiene ir con el viento en contra, ¿verdad? Bueno, ¿no pasa ahí de este lado? vamos a ir recogiendo vela no me gusta, si puedo recoger vela prefiero recoger vela a echar el ancla es más rápido para salir y poquito a poco se va frenando acabo de rozar, muy mal hecho espero que no haya dejado un boquete vamos a verlo ahora abajo tablilla con la presión de las tormentas no recuerdo mal, estaba justo ahí el tesoro creo que es aquí en este montículo ¿cómo lo hacemos? ¿estamos aquí? así decíamos al compañero estamos en la costa, que es esta hemos entrado por G4 y se desembocan en esa piedra por lo cual, si la otra piedra es esta le voy a decir que el tesoro está aquí vaya por Dios vaya por Dios más cerca de la planta entonces en esta está dificultosa aquí a ver vamos más lejos hemos tirado a esta palmera veamos estamos en G4 y se mete hacia adentro para la piedra y está en medio al lado de un arbusto que hay pegado al mar que aquí no hay ningún arbusto pegado al mar solo está la caída de la palmera de la sombra ¿es aquí? no entramos con los retos claro que la zona es por aquí el punto exacto no lo conoce aquí está lo fuerte es que aquí no vamos a encontrar ningún esqueleto que nos mate que nos va a morir no hay esqueletos, menos mal ya hemos hecho la primera parte de nuestro viaje cubre normal mucho lo voy a dejar aquí no me afecta mucho que lo ya tengo el de cebo y voy a subir arriba venga como os he enseñado antes si lo ponéis muy cerca de las que ya no saldrá el botón para bajar la escalera ¿vale? hay que ir a retirar otro con eso y vamos a probar otro ya que estamos bueno un momento de risión hombre, ni siquiera los esqueletos vale lo han cambiado antes murieron a los 3 o 4 disparos para que la caída sea más fácil para la gente mueren de un solo disparo en la cabeza o que es muy de agradecer normalmente os juro que no es así sobre todo de noche o en las misiones es concreta de matar a esqueletos en manada suele ser bastante apoteósico su dificultad hasta ahí en el principio nada no tenemos ninguna adivinanza para encontrar tesoro ni nada pero bueno si queréis explorarla son preciosas suerte son los escondidos detalles como estos las cavernas son increíblemente bien hechas claro en esta beta no tenemos en principio misiones de buscar cosas que no sean tesoros que sean mediante pistas y no mapas entonces a lo mejor no os animáis a verla porque no os envían hacia ahí pero os recomiendo que por vuestra propia cuenta investiguéis todo esto porque no se puede ser escenarios preciosos muy bien montados y de calidad increíble lo puedo asegurar anda esto es mira donde estoy anda yo decía porque me puedo tirar por ahí hay un corte de escenario lo malo es que cuando estoy en esos sitios no puedo volver a subir me dejará subir hoy porque hay que reiniciar el juego y perder mi cofre por haber hecho el gambas es un poco estúpido quiero pensar que por aquí por eso es pues si es que me he quedado dentro del escenario no puedo salir bueno ya lo que tiene que ser una beta que tiene estos fallos y es muy 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 gracioso había encontrado un buen tesoro lo que me fastidia pero en fin puedo salir por aquí porque de otro lado hay una roca he salido he salido no estoy fuera pero no puedo salir venga venga sal sal sin contar otro fallo de mapeado ahora estoy encerrado del todo me puede salir un poquito más de la roca venga mira me ha auto bueno no me ha matado y no me ha obligado a salir simplemente me transportará al barco lo cual es un sistema anti-bugs bastante recomendable porque te deja salir lo que decía antes vamos a ver por pistas suelen tener cuatro adivinanzas aquí solo tiene dos porque son misiones bajas misiones de poco nivel y porque estoy yo solo vale hay que ir a Wander's Refuge una de mis islas más odiadas ahora lo había confundido con otra perfecto hay que ir aquí entraremos por esta costa y hay que ir al oeste oeste noroeste pero más mucho más oeste así que vamos a ir a quedar media no perdón este 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 noroeste es aquella de allí vaya básicamente es aquella no es esa que está allí atrás vale cuidado al girar porque no nos ancla el viento da a favor por fin por el amor de Dios que alegría vamos en esta arena ir al este noroeste hay que ir ahí tiramos un poquito más miramos si por capacidad en estas islas hubiera algo con san ronardos o algo algo o gallinas que ahí no puede haber no sé si puedo decir no sé si en esta beta habrá gallinas pero bueno no ni nada solo palmeras que también en el aire no encontramos enemigos solo somos 300.000 en esta beta 120.000 14 nos acerquéis si queréis que os lancen cañonazos aquí yo padecen rocas no barcos he visto una especie de tormenta por algún sitio en fin vamos desviando un poco vamos a volver al este noroeste no al suroeste no al suroeste noche no me gusta de esqueletos y con más titulación y con otra primero es una actividad pero me ha tocado ir ahí en solitario lo siguiente es streaming como dije y estaría incorporando gente creo que no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo un poquito y soltamos cabal primus vele y seguiremos para después seguir hacia el norte hacia el outpost recordemos estar al norte nuestro en cuanto pongamos un pie en tierra la primera la primera pista se revelará la tumba robada hacia el sur hacia el sur este recompensará si a menos que lo encuentres 8 pasos al sur suroeste vale tenemos que ir a la como digo tumba abandonada del sureste sureste no desde framos sureste del centro de la isla cuidado el sureste está para allá pero del centro de la isla a lo mejor es toda aquella costa no tiene por qué ser aquí en la derecha no especifica shore el costa porque no tenemos que pensar que es en la costa viene un poquito nunca viene mal vale en principio no será solamente arriba en el agantilado vale preparados para los esqueletos el pasadizo o altura vamos a ir por aquí primero por el pasadizo y ponemos en altura si hay algún algún cofre abandonado lo que hay por aquí vemos el sureste sigue siendo aquello no tiene por qué ser la isla pero la costa buscando tumbas en esta parte de la isla ah si están aquí reconozco de la alfa tumba robada tumba robada a ver aquí dos enamorados sé que hay alguien que está horcado si está horcado fue que y aquí intentaron robar con una pala es esta tumba del ladrón vale hay que ir de la tumba al ocho pasos al sur sur oeste si cogemos si cogemos este es así si la miramos al andar andamos muy despacio andamos paso a paso y vibra el mando y son ocho ¿verdad? uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en efecto amigos y si no hayamos ningún esqueleto ningún enemigo vamos corriendo al tesoro anda hay un tercer tesoro hay una misión de tres pasos como sea de las primeras de nivel cero de nivel uno ya tres tesoros en la misión están muy bien seguro no mayor recompensa oíicamente si está este más cerca o el outpost para ir a vender los tesoros primero si nos lo quitan o arriesgarnos hacernos daño y dejamos agua pero aquí hay poca profundidad y mucho daño igual como es bajillo como os digo así ya cuela más que ya que observo que arriba no haya realmente nada importante otro con con tres adivinanzas en plunder valley estamos cerca el outpost que plunder no sé si arriesgarme a que me quiten dos venga aquí me he venido a jugar ¿no? vamos a plunder valley que hay que ir totalmente al oeste al este perdón al sur en que estaba pensando a la derecha a la derecha del barco pero ese es el sur hay que ir a babor y vamos a ir entre esas dos piedras por supuesto que sí hermanos vámonos las sombras confunden si se ve lo que parecen barcos desde lejos son piedras o torreones pero está bastante el acceso que te confundan giramos a favor del viento pasar por el filo de la navaja se puede hacer recogiendo vela después que yo voy a ir a saco no tengo ningún tipo de miramiento no tengo ningún tipo de miramiento como os confiáis pero un barco grande es más reto porque gira peor es más alto estamos que te suave sin prueba ninguna blunder valley si no me equivoco es bueno aquella no es a esta es blunder valley ahora lo escurrien ya así que no hay nadie por allí vamos a confirmarlo una rotura de barco perfecto una travesía es el plan que agradecemos a veces ir solo el más complicado aquí no nos están dando muchos objetos enemigos una misión es complicada sí no estamos todavía encontrando ningún barco rival así que estoy haciendo una sesión muy tranquila casi aburrida pero muy de agradecer normalmente no es así y es más complicado si hemos atacado pero bien no es así y ¡Suscríbete! La adivinanza Una vía será revelada cuando toquemos con el acordeón cerca pero primero la marca de la sangre la mano con la sangre roja en la costa del norte ¿vale? costa del norte estamos nosotros ahora mismo estamos en la costa del norte estamos literalmente en la costa del norte una mano roja esa sangre será el dibujo de color rojo de una huella de una mano en una piedra en esta costa en la costa donde estamos esto no es una mano si es costa por aquí no pinto nada aquí no podemos perder en tecaverna porque la ve que son bastante bonitas y ya para perderse no sé ni dónde estoy viene por aquí perfecto esta no te me he dicho ¿verdad? ¿qué es esta? normalmente a cerca no me gusta no me gusta vamos a buscar en la costa del norte ¿qué es esta? aquí en mi costa y tía esto no es costa obviamente dicha no hay arena ni hay o para nosotros atacar a los enemigos si se viera el caso no puede haber mano roja en la costa norte porque no hay costa norte hay piedras no hay arena no he dicho coas no he dicho show no he dicho orilla con lo cual vamos a buscarla aquí ya saco venga por aquí está la costa ¿no? No, buscamos una huella roja de mano Vale, recordad Constante del centro de la isla Que también puede ser toda esta parte No sé Una huella roja de mano ensangrentada Hay una roca Hay una que está abajo ahí Vamos a volver a leerla Blood Red Hand La mano roja de sangre En la costa norte ¿Qué es esto? Solo hay una roca Uy, eso es Un barco hundido Un barril de pólvora Esto es nuevo Si se lo han dejado Lo haré un poco más haciendo así Grambiosamente brutal Se acerca la tormenta Y no me gusta nada Porque el barco puede hundirse Por acumulación de agua Aquí no hay mano ensangrentada La costa norte es donde he atracado yo No puedo encontrar una piedra con una mano roja de sangre Porque vengo de allí y no había nada Se ponen complicadas estas cosas Era costa norte Hemos dicho, ¿verdad? North Coast Desde el centro de la isla Es decir Es donde nos hemos ido ¿Dónde estamos nosotros? No hemos encontrado nada ¿Verdad? Habíamos encontrado algo por ahora Y no he encontrado nada Da pintada Si no hay mano roja Ni una piedra No me voy a adentrar Porque esto es la costa No me ha dicho Playa como otras veces Pero Ni orilla Así que vamos a pensar Que Puede que me extraña la cantidad Aunque apunte A esa zona A la siguiente al subir Y no sé si encontramos algo Está lloviendo Creo que no me hunde el barco Porque tengo cuatro cofres O tres Luego que no me encuentro Pues simplemente Iré a vender Mis tazos del outpost Y ya hemos concluido Esta primera hora De juego de la beta Y así iremos dentro de un rato Con más amigos A En otro tipo de aventuras Y ya está lloviendo Y ya está lloviendo Y ya está lloviendo Esta es la costa norte Como veis Más al norte No se puede estar Esta es la zona norte De la isla Y ya está lloviendo Y ya está lloviendo Y ya está lloviendo Y ya está lloviendo No, no. No, no. Está tan al límite que casi no se puede coger. Quiero firmar antes de que se me hunda el barco. Por Dios, no me voy a hundir el barco. Tengo una vuelta enorme y voy a subir un poquito más. Voy a confiar en seguir por aquí. En vez de tirarme un poquito antes, voy a encontrar a un gato. Vamos a ir a un gato, pero ya. Vale, que es al norte puro, si no me equivoco. Vale, hay que ir, si no me equivoco. North, noroeste. Vamos a ir a un poquito de agua. Tenemos un número de este, pero es frigor. Ok, ya proba y es frigor. Vamos a aprovechar el viento, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a ir por la vela y nos vamos controlando que ya nos inundemos. Estamos solos, ¿eh? Lle brake. Lleón. 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 Y leew. Lleón. vamos a ir al noreste, hay que ir por la izquierda de esa hilo, no por la derecha vamos a buscar cerca de estos fines con esqueletos ni enemigos solo no 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 el auto está bastante lejos todavía vemos un pecio asomando bastante afuera pero no vamos a perder el tiempo aquí está respectiva del atardecer del antemar, si tuvierais una de 4K con HDR, podéis verlo muchísimo mejor una sida de transmisión que los Contreras se ve bastante espectacular, como podéis imaginar vemos como va riendo el sol suavemente ya no hay sol, y ahí está el Outpost, llevo mucho tiempo sin mirar, sin timón pero como no hace mucho viento no nos fuimos desviando, vamos recto, vamos perfecto probablemente no ha dejado más agua vamos ver vamos ver vamos 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 Y que de nuevo lo cumplí este primer viaje, viaje en solitario, viaje solo, ya de cofres. Dejé que ha habido adivinanza, no he probado mucha cueva ni mucho enemigo, pero un poquito a poco, hubo el contacto. Yo que he subido en nuestro canal en unos momentos, y que esperamos que sea el primero de muchos durante esta semana de beta cerada. Un bombar contudo, barriles con provisiones, que nos pueden servir si nos ponen en alta baile, no sé si nos hace falta, como estamos y queremos acabar ya. Voy demasiado rápido, otra vez lo mismo. No, coge no, ancla. La madre de Dios. Estoy seguro, si apara acá o está. Hay que reparar el barco. La última misión siempre lo suelo Atrapar Lo suelo encallar y que se rompa, no importa En el juego final Cuando tengamos un supermercado Nos tolera más Atacar a Sinarco, pero bueno Como tengo un cofre, lo estello, salto y no pasa nada Cuando venga amigos también, porque como aquí tenemos varios cofres hoy Amigos, pues vamos a Vamos a Taparlo bien Y se incorpora ahora un marinero También pionero como yo Muy buenas tardes, señor BesicalSafe ¿Qué tal? No, he puesto He puesto chavallas besic Como no veía a nadie, he dejado de usarlo Perfecto, pues mira Iba a acelerar ahora La primera hora de juego Aventura en solitario Y ahora puedo empezar a apagar Dime No, no Supuestamente No, bueno Se actualizó ayer dos veces Un parche de 4 gigas o 5 por la mañana Y otro parche de 7 por la tarde Y es la misma de un cliente Que ahora se llama Beta en vez de Alpha El cual espero que haya descargado Pues mira, si así me da tiempo a acelerar este streaming Subir el vídeo a YouTube en 5 minutos Y empezar un segundo streaming Diferente con la aventura en cooperativo Para dos personas Después de estar 74 minutos Pues dale a ver Vender cofre ¿Tú llegaste a conectarte en vesical esta última semana a la Alpha? Pues entonces para ti van a ser todo novedades Porque lo que estamos viendo ahora amigos Es la... Sí, bueno En esta beta Desde hace unos días Quitaremos alguna que otra cosilla Porque estaba en ruedas Pero en la... Que los primeros que pudimos ver la Alpha Hace una semana Hicimos muchas más novedades Que esperemos Que los que a partir de hoy a veces Vengan el martes En la acercación de cada martes En principio aquí Ha desaparecido Como hemos dicho La... La bruja que te daba misiones De matar esqueletos Y de adivinanzas Solo queda el mercader de oro Con lo cual Al desaparecer la bruja También ha desaparecido Las... Tanto las gallinas Como los mensajes en botella Que te daban misiones De matar esqueletos Y que ahora no podemos entregar a nadie Porque al no estar la pitonisa Pues... Esas misiones han desaparecido No ha venido el tercer mercader Desde que se comerciaba con animales Así que hemos mantenido Los bariles de pólvora Para hacer desgracia O daño a los enemigos Seguimos con el tercer francotirador Seguimos con el catalejo Con los nuevos emojis Seguimos con... Nueva... Hoy hemos visto Que ya hicieron un wipe Del oro Y hoy han vuelto A reconfigurar El sistema monetario En vez de crearle 2-0 Como la otra vez De mil y pico A diez y pico Las cosas Lo han hecho es doblarle Por ejemplo Un cofe te da 400 En vez de 200 Y la escopeta En vez de 480 Trae 960 Por ejemplo Un reajuste Que han doblado Las cosas Por toquetear Y dejarnos todos a cero Sí No sé si te están Escuchando tus... ¿Has incluido el audio de tu? Porque te están escuchando Estoy contestándote al aire Los amigos también escuchan a un pionero Arreglado Que lleva el pionero también Desde casi diciembre Como conmigo Y con esta si me envías colaboración Creo que también puedo retransmitir Sí, pero lo que hemos dicho Cuando venda los cofes de la venta en un solitario Hago el streaming En los próximos 5 minutos Inicio uno Para la cooperativa Y hago dos vídeos Y en unos segundillos Subo este a YouTube Para que se vaya procesando Como te decía Tengo novedades apuntadas por ahí Pero eran así La brújula Como usted lo que puedo comentar Pues como hay muchas cosas Que han quellado Los peos Tienen NDA Y no podíamos decirle aquí en abierto Pero bueno Ya que no nos estás viendo nadie Podemos decir que la brújula Bueno Tienes 4 viewers No soy yo Sí, más que nunca Y no eres tú Que la brújula se vuelve loca En las tormentas Y no te indica dónde Empieza a dar vueltas de remolinos Por cada rayo Magnetiza el barco Y no sé dónde está el norte puro Entonces la brújula se vea No, lo único que tienes que hacer Es irte abajo A mirar el mapa He comprobado el principio de la aventura Que hemos encontrado En un barco abandonado En un precio Un cofre Que son raros Ahora son castaways Son nombres extraños Pues nombre, vale Encontré un cofre de capitán Que era dorado Con joyas Y me dio Como si fuera el mítico Una burrada Y el cual me subió De nivel 0 al 5 Del mercader de oro Que no se me bajaba O sea que también El mercader tiene los objetos Que solo le puedes comprar a él Y eso Sigue teniéndonos Una pala de oro Que es de bronce pintada Y una brújula No, no Es que lo que te dice Que el oro El oro Solo es lo de arriba La pala La punta No, no la punta de la pala Sino donde Para colgarla Han repintado los objetos Los que no son de admirante Antes eran marrones Ahora son como verdes Como el mando Que sale dentro de las dos semanas Es el tono verde y marroncito Bastante agagioso y profundo Es un quinto espectador Muy buenas Que tal A ver si ponen algo por el chat Y se reconocen Si, estamos entregando El mismo cofre De esta primera aventura Primera hora de juego Primera aventura en solitario Subimos al nivel Los cofres me lo han dado 45 Lo cual los 480 del mítico Era una burrada Era una burrada Vale Si De subir el 5 al 6 y pico Apenas me han dado O sea, los cofres de la aventura gorda Que han costado dinero No le han dado prácticamente nada Sin embargo Que nos encontramos de casualidad En un pez abandonado Nos ha dado una auténtica salvajada Tanto de dinero Como de puntos Y vamos a acabar la transmisión Como no pese De otra manera Viendo a la taberna Y viéndonos dos Centrando la transmisión En diéndonos una Y estando un poquito mareados Viendo dos Para estar del todo mareados Se ha equivocado Para la isla grande Tienes que mover A ella A ella es una taberna La taberna, perdón No, no Que te has equivocado Que eso es la taberna A lo que estás yendo ahora Ah, vale Es que estaba yendo a la otra Algo A ver, a ver Me encantan los nombres De la taberna, eh Fíjate La rata ahogada No sé qué Muerto Llénamelo Y bebemos un segundo Y lo mareamos del tuit Vomitamos ¿Qué manera? Mejor de acabar un streaming Que vomitando sobre un cubo Y después será sobre Sobre ti Lo mal que tiene con él Esa copa, eh Para que la tire Uy, uy, uy Yo sé que dónde voy A ver, para ver, cubo Uf, uf, uf Yo intento ir No puedo Venga, a ver Mete la tercera Que tú sabes Venga, vale Espérate Es que me han liado Me han liado, ¿ves? Vamos Que si vomita Mientras bebe Se vuelve a rellenar Es que ya, tío, ¿en serio? A ver, a ver No Se ha rellenado Y ahí se ha partido el cubo Espérate Ahora No puedo andar Cubo lleno Ya tienes tu propio cubo ¿Para qué es el cubo lleno? Porque si lo tiráis a un amigo O enemigo en la cara Verá una mancha verde Durante varios minutos Antes de todo Para más Ahora la han puesto menos Porque no puedo salir De la taberna Por el amor Que no puedo salir Que no puedo, tío Vas borracho, tío Déjalo Anda, para el streaming Y túmate Pues como dije Vamos a parar aquí El streaming Marineros Con 270 de oro Y vomitando por las esquinas Y en unos minutos En cuanto suba Dentro de 5 minutos Este vídeo Al canal de YouTube De Mar de Ladrones El primer vídeo Que vamos a subir En nuestro canal Por primera vez Porque antes no había Contenido que subir Ahora podemos subirlo Dentro de mi canal De 10 poras Como en el de Mar de Ladrones También en Morexbox Podemos salir Para que quiera ver Los amigos De Moito Obrigado Desde Brasil Que tal Y bueno Dejamos aquí El streaming Para un jugador Y en solo unos minutos No os separéis Veremos con nuestro compañero Besical Shape Al streaming Para Nueva Aventura De dos jugadores Es el mismo barco Ya, pero tendríamos Que buscar a dos más, tío Porque el barco grande Es el que mola El barco particular grande Lo haremos esta tarde Si se apunta más gente O si los que estamos aquí Quedamos Así que Nos vemos en 5 minutos Hasta ahora